Esto lo voy a hacer en el canal de tecnología porque aquí yo voy a hablar de dos aplicaciones. Yo tengo un canal de finanzas en donde ya hablo más a fondo de todo esto, pero estos son de dos aplicaciones en el Apple Store que tenemos que discutir aquí. Coinbase, señores, Coinbase. Una aplicación, es que a mí me sorprende eso y falta mucha gente, faltan mucha gente. Coinbase es una aplicación que yo la he mostrado aquí en el 2016. No es porque, ay no, Marciano, tú lo estás mostrando ahora porque está trending. No, yo hice un video de cómo usar Coinbase, lo voy a dejar aquí debajo. Coinbase está de número uno en el App Store, por lo menos de aquí en los Estados Unidos. Top aplicaciones gratis. Cuando tú le das aquí ver todo, vas a ver que Coinbase está por encima de TikTok. Coinbase le pasó a TikTok. Yo no recuerdo la última vez que yo vi a TikTok en número dos y mírenlo ahí cómo lo ha logrado Coinbase. Tú sabes lo que me quiere decir esto? No es lo bueno que es Coinbase. Esto no está hablando de Coinbase directamente. Es de que el interés de la gente se está virando, se está la gente cada vez más. Y quédese hasta el final del video porque le voy a decir cómo usted puede hacer dinero en Coinbase. Lo único malo es que Coinbase no está muy bien para Latinoamérica, pero esto muestra lo impactante que está el mundo de las inversiones, el mundo de las criptomonedas, el mundo de la bolsa de valores, porque tenemos también Robinhood en número seis. La gente está interesada, aunque tenemos entretenimiento, entretenimiento. TikTok, aunque se puede debatir de que hay gente que entra a TikTok para aprender algo. Hay gente que entra a YouTube, usted está en YouTube para aprender algo, pero YouTube está en número tres. Facebook, Instagram, tú ves, son redes sociales, redes sociales. Pero tenemos dos. Bueno, aquí YouTube no es una red social. Yo no veo YouTube como una red social. Tenemos Coinbase de primer lugar. La gente está en hacer dinero. La gente está en invertir su dinero. Todo esto. Elon Musk, que por eso es que no he podido subir suficiente video a este canal. Elon Musk estuvo en el Saturday Night Show. Yo estuve en vivo en mi canal de finanzas. Diez mil personas me estuvieron ahí viendo. Todo esto que ha ido sucediendo y yo creo que salió un rumor. Tengo que buscarlo por aquí en Twitter de que tú podías comprar. A ver, que tú podías comprar Coinbase. Shiba, como que tú podías comprar Shiba y he hecho video ya de Shiba y Toro. Dos que no hay ninguna tontería. Tiene una moneda, ok. Hay muchos haters de las Shedcoin. La gente buscando información de dónde puede comprar Shiba. Yo creo que es lo que ha llevado a que esta aplicación esté en número uno. Entre ahora, cámbialo para ver en qué posición está. Dependiendo de dónde usted está, obviamente. Esto de los Estados Unidos, aplicación de pago, negocios. Esto te da una idea de en qué la gente está interesada. Pero fíjate aquí, Coinbase, número uno, destrozando TikTok. La gente no está en hacer dinero ellos. Wow, me encanta. A mí me gusta eso. Ahora les voy a enseñar aquí mi portafolio. Obviamente yo no invierto en Coinbase, pero todo el mundo, si usted está en criptomonedas, usted tiene que tener Coinbase. Si usted está en Estados Unidos principalmente, porque Coinbase es muy fácil para tú transferirte dinero desde tu cuenta de banco. Yo puedo venir aquí y comprar. Mira, yo tengo mi Chase. Yo pongo aquí que quiero comprar 200 dólares y es muy fácil. A más le doy a comprar y listo. Pero yo agregué esa cuenta de banco. Si tú estás en Estados Unidos, lo mejor. Acepta. Esto no he pagado ni nada, pero quiero mostrarle algo. Acepta. Bueno, pero si usted usa mi enlace, me dan 10 dólares en Bitcoin. Y a usted le dan 10 dólares en Bitcoin también. A muchos que recibieron esos 10 dólares en el 2016. Si recibiste 10 dólares cuando el Bitcoin estaba en 3 mil dólares o dejaste ahí. Hoy en día tú debes tener como unos mil dólares, por lo menos. De 10 dólares a mil dólares por el crecimiento que ha tenido Bitcoin. Usted sabe lo que quiero decir, pero no, no vamos muy a fondo. Cuenta bancaria. El mejor recomendado es el que yo tengo. Tú vienes aquí, buscas tu banco con Play. Tú vas a buscar tu banco y tú vas a hacer sign in con tu nombre. Ok. Con tu usuario del banco tuyo. Muy, muy fácil. De verdad. Fácil de enviar dinero. Pero tú también vas a tener aquí Paypal, tarjeta de débito que te van a cobrar. Y transferencias bancarias también. Tú lo tienes ahí. Pero la mejor es una cuenta de banco. Vamos a enseñarle ya cómo tú puedes hacer dinero. Aparte de los 10 dólares que te van a dar, si tú usas mi enlace, tú también puedes venir aquí debajo en inicio a esta parte que dice. Yo he querido hacer video de esto, pero voy a aprovechar ya que estoy haciendo la noticia para mostrarle. Aquí yo puedo más información sobre Amplit Room, Governance Token. Bien, estos son, este apartado aquí de recompensa, son distintos coins nuevos. Entonces ellos quieren que tú veas los videos y te van a dar dinero. Te van a dar un dólar en esa moneda. Eso es lo bueno, que te dan un dólar, pero en el valor que tiene esa moneda. Mira, tú vienes aquí, ver video y tú vas a ver el video. Chécate esto, papá. Chécate esto. Hacer un cuestionario. Decentralized, están en inglés, pero bueno, si usted está en los Estados Unidos, usted tiene que saber un poquito de inglés. Decentralized Protocols, vamos a ver. What Graphs in this? Pero yo no he visto el video. Yo tengo que ver el video primero. Ver video. ¿Y por qué me ponen a hacer un video primero? Graphics, Decentralized. Ah, ok. You just Google. Ok, aquí te está explicando. No, pero yo quiero darle para atrás. Verá, te voy a dar. Vamos a ver si yo puedo ganar un dólar aquí con ustedes. Decentralized Protocols proviene en Reliable and Neutral Access to Information. O sea, que los protocolos descentralizados le brindan a la gente una vaina reliable, confiable y segura. The Graphics Decentralized hace que sea muchísimo más fácil para todos. Como Google que tiene indexes y ok, network de Ethereum y Ethereum y Filecoin que usan IPFX. Ok. El data is going to open. I can't subscribe that anyone can carry. Ok. ¿Y cuál es lo bueno entonces? De este. ¿Qué más barato? Subgraph makes possible to build decentralized apps. And can't change how humans cooperate on the internet. Ok. Vamos a ver. Pregunta. Traditional Dante, Blockchain Chara, Blockchain Data. Listo. ¿Vieron? O sea, tiene que leer, ver videos. Entonces aquí me va a enseñar un video. Ya yo hice un dólar ahí con ustedes aquí. Entonces aquí me va a enseñar un video. Ah, pero es que no es video. Es esto. Entonces, data decentralized processes by system network configuration. Call indexer. The indexer can provide the best. Entonces, tengo que leer los señores para poder entenderlo y poder responder bien a la pregunta. Compute with the provider index and carry. Anyone who also can help secure the network by deleting indexes. Ok, perfecto. Todo el mundo, cualquiera puede ayudar a asegurar el network by deleting. You can earn rewards. Y help indexers in the process. More data for the new crypto economy. Ok. Ok. Ya. Hacer cuestionario. Estoy ready. Vamos a darle. Entonces, what do you earn before the select answer? Ok. ¿Qué tú? ¿Qué tú? Hace. Entonces aquí la respuesta es. GRL token. Bien. Pregunta bien. Respondido bien. Ven. Y ahí van dos dólares que yo hice así de sencillo. Y así te salen muchas y muchas y muchas así. No te vas a hacer rico, pero así tú puedes ganar dinero. More data I get you. How do you determine what data is secure and useful? Ahí es donde vienen los curadores. Esos son los que determinan que la data es segura. Los curadores depositan señales, subgráficos, emojis, high quality. Ok. Es aprendiendo. Tú estás aprendiendo y te están pagando por aprender. O sea, qué mejor inversión que esa. Curar lo que es en el portion fee. There is no risk risk. I don't understand. No, no, no. No preste atención. I don't know. 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 Los curadores. Los subgrads are most valuable. I don't know. Los curadores. Curadores. Cool. Ok. Me voy a ganar otro dólar aquí mismo con ustedes. Boom, boom, boom. La gente tenga ese dinero, señores. Esa es la realidad. Hacer cuestionario. Vamos a ver la pregunta. ¿Quién identifica de qué hay cual ir? Los curadores. Pa. Tienen que ver. Ya yo hice tres dólares aquí con ustedes en tres minutos. Ganar más recompensa. A ver. Entonces ya ese dinero va a estar en mi cartera de una B. ¿Dónde está? Por ejemplo, mira, a mí me han dado cero y a mí me han dado más que yo le he vendido ya. Pero parece que todavía no me ha llegado el dinero. Pero esos tres dólares van hasta ahí en esa moneda. Esa moneda azul. Míralo ahí. Ya me lo dieron aquí. Wow. Pero esa cuesta ¿cuánto? 1.400 dólares. Y yo tengo tres dólares. Vean aquí. Yo tengo tres dólares ahí. Y puedo venderlo si quiero. Pero esa cuesta. Uf. Ese cara de Kraft. 1.400 dólares. A ver cuánto ha subido. No. Pero acá hay dos filas. Ven acá. No. Eso es. Eso es un dólar con 44 que cuesta. Si es mamón. Dice 1.400 dólares. No, no, no. Ahí subía dos dólares. Y ahí ha ido bajando. Ahora cuesta un dólar. Si te gusta el proyecto, tú puedes venir aquí, operar y comprar con efectivo. O. Operar y convertir. De otra criptomoneda la convierte. Por ejemplo, aquí yo puedo convertir. De Bitcoin convertirlo a esa criptomoneda. Me van a dar. Y no hay Convase Fee. Me van a dar 2.000 y pico de esa criptomoneda. Ok. Yo puedo convertir. Los 3.000 y pico que tengo. Ok. Los 500 dólares que tengo me van a dar 3.384. Vieron. Pero no lo voy a hacer. Ok. Eso era todo. Me metí un poquito en finanzas. Pero esa es la noticia increíble, señores. Coinbase ha detronado a TikTok. La gente está en dinero. Marcianotech cierra sección. Marcianotech cierra sección.